Marcos, capítulo 4, como siempre vamos a comenzar pidiéndole a Dios que sea Él con su Espíritu que nos enseñe. Padre, gracias por tu palabra, gracias porque podemos venir delante de ti con confianza. Y no es una confianza basada en nuestros méritos, sino basada en tu gracia, en lo que tú hiciste por nosotros. En esa confianza, el día de hoy te pedimos que nos enseñes que, Señor, tú que conoces nuestras situaciones y nuestros corazones, nuestros dolores y nuestras necesidades, nos respondas, nos contestes, nos des dirección, nos des consuelo, nos exhortes y nos corrijas. Todo esto, Señor, para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Marcos, capítulo 4. El Evangelio de Marcos, como lo hemos visto ya desde hace varias semanas, es un evangelio muy dinámico. Cada semana, en cada capítulo, suceden muchas cosas. No hay normalmente una escena, sino muchas escenas en cada capítulo. Y es porque Marcos nos está presentando a Jesucristo como el siervo. Y un siervo vino, viene a servir. Entonces, Jesús ha estado sirviendo, haciendo. No hay muchos discursos, pero en el capítulo 4 tenemos varias parábolas. Y cuando tú las lees, pareciera que no tienen mucha relación una con la otra. De pronto, incluso, se usan parábolas de estas que vamos a ver el día de hoy, para cosas que realmente no están escritas. Y que cuando las sacas del contexto, parecieran decir cosas que realmente no están diciendo. Y como siempre, el estudio bíblico tiene que hacerse dentro del contexto en el que está. Yo recuerdo que las primeras veces que leí este capítulo, realmente decía, ok, hay muchas cosas que decir, pero no entiendo exactamente qué tiene que ver una cosa con la otra. Pero cuando logras encontrar este hilo conductor, vas a ver que desde el primer versículo hasta el último en este capítulo, todo tiene relación con una sola cosa, la palabra de Dios. La palabra de Dios. ¿Qué es lo que hacemos semana a semana? Estudiamos la palabra. Hace unos años tuve el privilegio de ir a una iglesia en Puebla, un pastor de esta iglesia. Me invitó para que diera un curso sobre cómo estudiar la Biblia a la iglesia. Y terminando el curso, después fuimos a comer con ese pastor y me preguntaba, ¿y ustedes qué hacen en Semilla? Enseñamos los domingos capítulo por capítulo, versículo por versículo, libro por libro. Pero, por ejemplo, ¿cómo hacen para enseñar doctrina como la Trinidad? Pues vamos capítulo por capítulo, versículo por versículo y cuando sale, pues hablamos de eso. Pero, ¿qué tal si, por ejemplo, hay problemas de matrimonio en la iglesia? ¿Cómo se les enseña a los padres a ser buenos padres, a los esposos cómo tienen que comportarse? ¿Cómo le hacen? Pues versículo por versículo, capítulo, o sea, vamos en orden y Dios va hablando a la iglesia lo que está en su palabra. Y si hay alguien que tiene una necesidad específica, a lo mejor, pues se atiende a través de una consejería. Pero normalmente es como cuando en casa no tienes que… Mi mamá decía, esta casa no es hotel para que… ¿Te acuerdas? No sé si ubicas esa escena. Mamá, yo no quiero huevo. Mamá, yo quiero más bien arroz. Yo quiero fideos. Esta casa no es hotel, no es restaurant, no es lo que se sé. No, lo del hotel es para la hora que llegas. El restaurante es para ver el menú, que no puede ser distinto. Bueno, más o menos así. En la iglesia Dios prepara la comida para todos. Y todos necesitan lo que Dios quiere decir. Habrá quien durante la semana necesita ponerle un poco de sal, pero va a hacer tarea de buscar al Señor en la semana y Dios va añadiendo algunos otros detalles. Pero ¿cómo es que llegamos a ese entendimiento? Bueno, Marcos capítulo 4 creo que nos va a servir como base para que entiendas por qué hacemos esto. ¿Por qué somos tan necios de enseñar versículo por versículo, capítulo por capítulo y libro por libro? Nos dice en el capítulo 4, versículo 1. ¿Te acuerdas que hay mucha gente que viene a Jesús tratando de buscar milagros y cosas así? Entonces, para poder hablar, lo que hace Jesús es poner una distancia entre él y su auditorio. Y es algo realmente necesario. Cuando la gente se agolpa, se reúne alrededor de alguien, solo escuchan los que están en primera fila, porque ya ellos tapan el sonido para los demás. Tienes que poner una distancia entre la persona y el auditorio. Y en aquella época no había bocinas, ni mucho menos. Entonces, ¿cómo pones una distancia? Uno, pues poniendo algún tipo de valla, pero no había. Entonces, lo que Jesús hace es subirse en una barca y aleja un poco la barca de la orilla. De esa manera, la gente está en la tierra seca. Él está a una distancia prudente para poder hacerse escuchar, no solo los de la primera fila, sino los que están incluso un poco más allá. Algunos dicen que incluso el agua puede servir como un conductor del sonido y de alguna manera reflejar eso hasta allá, como un amplificador. No lo sé, la verdad nunca lo he intentado. Pero sí sé que esto, cuando hablas, necesitas marcar distancia. Y Jesús está haciendo eso. No se está apartando de la gente porque hay fuchi, sino está marcando distancia para que pueda realmente alcanzar a las personas y poder que le escuchen. Y dice en el versículo 2, les enseñaba por parábolas, muchas cosas. Las parábolas son estas historias que realmente están, la historia en sí misma es simbólica porque está tratando de reflejar una verdad mucho más profunda. Y los elementos de la parábola lo que hacen es representar ciertas cosas de la vida cotidiana. Algo importante en las parábolas es que no es bueno tratar de encontrarle un significado a cada elemento, a cada cosa. Porque el significado viene de manera general en el contexto de la parábola. No tratando de ver cada milímetro de… porque vamos a verlo un poquito más adelante. Si tú intentas darle un significado simbólico a cada palabra, no tendría sentido nada de lo que el Señor dice. Tienes que verlo en la perspectiva general de la parábola. Entonces, Jesús está enseñando a través de parábolas y les decía en su doctrina o en su enseñanza. Oíd. Y este oíd es entiendan. O sea, no solo como quien oye llover, sino atiendan, escuchen, entiendan. He aquí, el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dieron fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a treinta, sesenta y a ciento por uno. Entonces, lo primero que Jesús, el Señor Jesús está haciendo es hablarnos de cuatro casos distintos. Hay un personaje que es el sembrador. Hay cuatro lugares donde cae la semilla. Y hay cuatro resultados distintos dependiendo de dónde cayó la semilla. Una cayó junto al camino y las aves se la comieron, ni entro. Otra cayó en pedregales. Eso quiere decir que hay tierra, pero debajo de la tierra hay piedras. No sé si te ha pasado alguna vez que en algún lugar están cavando y pues encuentran un montón de piedras. No se puede sembrar ahí porque hay muy poca profundidad y mucho pedregal debajo. Luego, la tercera parte dice cayó entre espinos y los espinos evidentemente crecieron y pues algunos dicen que le robaron los nutrientes a la semilla para que no pudiera crecer. Y además cuando salieron ahogaron a la planta y no pudo prosperar. Y la última parte dice que cayó en buena tierra. Y esto de las parábolas que te decía que tienes que tener cuidado. Alguna vez escuché a alguien que decía la parábola dice que la semilla cayó. Entonces, el evangelismo tiene que ser así. Que caiga. No hay que provocarlo si no tiene que caer. Pero eso es empujar la parábola más allá. Porque el Señor Jesús no está tratando de mostrarnos una técnica de evangelismo. Tiene otro propósito. Entonces, ¿cuál es el propósito? Bueno, verso 9. Jesús dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Otra vez. Atiendan. Más allá de escuchar como quien oye llover. Atiendan. La sorpresa viene en el versículo 10. Entonces, cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los doce, le preguntaron sobre la parábola. Hay muchos que escucharon esta parábola. Y Jesús dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Y la gente dice, órale, pues yo ya oí. Y se va. Pero solo los que están cerca le preguntaron, oye, ¿pero qué quisiste decir con eso? O sea, lo que Jesús está diciendo es, no solo oigas como quien oye llover, sino hay algo que entender aquí. ¿Te imaginas la conversación de algunos? ¿Oíste a Jesús? Sí, 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 lo oíste. ¿Y qué dijo? Pues cosas, algo del sembrador y eso. ¿Y qué quiere decir? No, pues no sé. Y sucede, ¿no? Cuando viene gente a la iglesia a cumplir. Viene y ahí está. ¿Escuchaste? Sí. ¿Llegaste desde temprano? Sí, estuve desde temprano. ¿Y de qué habló? Pues no sé, algo de un sembrador o un restaurante o algo. ¿Qué pasa? No estás teniendo oídos para oír. En cambio, los que están cerca le preguntan. Señor, ¿qué es esto? Y no solo los doce, dice el verso 10. Los que estaban cerca con él, con los doce, le preguntaron sobre la parábola. Los doce, pero además los otros que también estaban cerca pudieron escuchar. Y Jesús les dice, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios. En la Biblia, cuando aparece la palabra misterio, no es lo que nosotros, el día de hoy nosotros entendemos misterio como algo escondido. Una novela de misterio es una novela en la que no se sabe el asesino hasta la última página. Una película de misterio es que uno sabe porque está escondido. En aquella época, la palabra misterio tenía otra connotación. Era más bien el significado de revelar algo. Piénsalo así. Cuando había un grupo, un club de amigos y tenían que enseñarle el saludo secreto a alguien. ¿Vas a ser parte del club? Bueno, pensábamos enseñar nuestro saludo secreto. Le estaban dando un misterio. Así se usaba en esa época esta palabra. Este asunto que estaba escondido, pero ahora te lo estoy revelando. Y en la Biblia sucede de esa manera. Te voy a dar solamente un ejemplo. En Romanos capítulo 11, versículo 25. En Romanos 11, 25. Pablo dice, no quiero hermanos que ignoréis este misterio. ¿Y qué es lo que hace Pablo después de decir eso? Les dice cuál es el misterio. Cada que en la Biblia aparece la palabra misterio, te revela de qué está hablando. No quiero que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado a la plenitud de los gentiles. El misterio era este. Israel está endurecido en parte y ta, 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 ta. Y así, en Primera Corintios también sucede, en Efesios también sucede. Cuando Pablo habla de misterio, inmediatamente revela. Porque misterio en la Biblia tiene ese sentido. Algo que está siendo revelado. Y Jesús dice, aquí en versículo 11 del capítulo 4, que a ustedes, los que están cerca, los que tienen oídos para oír, no solamente de adorno, les es dado saber o entender el misterio del reino de Dios, que al ratito se los va a decir. Más a los que están fuera, los que no están cerca, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y esto es así de, ¿qué? A ver, yo pensé que Jesús usaba parábolas para explicar mejor. Pero ahí dice, no, que Él usa parábolas para esconder mejor. Para que los que están fuera, viendo no vean, oyendo no entiendan, y esto es mortal. Para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. ¿Jesús no quiere que se conviertan? ¿Jesús no quiere que sean sus pecados perdonados? No, evidentemente no es lo que está diciendo. Porque Jesucristo, Juan 3, 16, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda. Jesucristo dijo, nadie me quita mi vida, yo de mí mismo la pongo. ¿Para qué? Para que nadie se pierda. Entonces, ¿de qué está hablando? Contexto. ¿Cuál es el contexto? El que tiene oídos para oír, oiga. Pero hay gente que no quiere oír. Te lo voy a poner en un sentido que creo va a ser más fácil de comprender. Yo podría haber convencido a mi esposa de que casarse conmigo era lo mejor que podía pasarle en la vida. Podría haberle mostrado mi chequera. Podría haberle mostrado mis certificados de depósitos y bonos en el banco de Islas Caimán. Podría haberle mostrado los títulos de propiedad en Miami, en París y en Nueva York. Y podría haberla convencido con buenos argumentos. Incluso, mira, te voy a tratar bien y haberla convencido de que sea mi esposa. Pero eso no es amor. Eso es un asunto de conveniencia. De que puedo orillarla al punto en que dice, pues sí, la verdad es que es la mejor opción que tengo. ¿Y sabes qué? Cristo es la mejor opción que existe. No hay otra mejor opción. Pero Dios no quiere ser el mejor. Cristo no quiere ser mejor para nosotros. Cristo quiere ser lo único. Y no solo lo único como en términos de alternativas. Sino en términos del corazón. Quiere que le ame. Y el amor no se convence. Muchas personas trataron de convencerme del amor de Cristo. Si hubiera dicho, no, pues entonces sí. No, claro, claro. No, ya lo entendí. Si hubiera empezado a congregarme y a... Por convencimiento, mi corazón se hubiera apagado. ¿Qué fue lo que sucedió en mi vida? Dios no me convenció. Dios me conquistó. Dios me conquistó. Me mostró de pronto su amor. Me mostró su naturaleza. Y la verdad es que aunque hubiera alternativas, no había ninguna alternativa. La verdad es que hay muchos hombres. Hay muchas alternativas. Pero tu esposa te escogió a ti, o tu esposo te escogió a ti, no por convencimiento, espero. No por amor, sino por amor, porque la conquistaste o porque te conquistó. Y entonces hay algo mucho más profundo que el convencimiento. Y entonces Jesús esconde estas verdades, porque si no podrían quedar convencidos, pero no conquistados. Pero a los que están cerca, les revela los misterios del reino de Dios. No para convencerlos, sino porque han sido conquistados. Si cachas la gran diferencia, Jesús podría argumentar de tal... ¿Quién podría ganarle en argumentos al Señor Jesús? Nadie. Intentaron hacerlo. Señor, hay que pagar impuestos, sí o no. No, ya, si dice que sí, lo acusamos como traidor a la patria. Si dice que no, lo acusamos como traidor al imperio. ¡Ja! Es la estrategia perfecta. Y Jesús lo que hace es pedir una moneda y decir, ¿de quién es esta imagen de César? Bueno, den al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. Y básicamente lo que hace el Señor Jesús es decirles, bueno, el dinero tiene la imagen del César, dénselo al César. Pero ¿qué imagen tienes tú? Si portas la imagen de Dios, le perteneces al Señor. Esto no se trata de dinero, esto se trata de a quién le perteneces. Y lo que hace el Señor Jesús es zafarse de esa emboscada que le pusieron y presentar una lección mucho más alta. Nadie puede ganarle en argumentos al Señor Jesús. Entonces, si Jesús argumentara conmigo, tendría que aceptar, ok, Señor, tú eres Dios. Entonces, lo entiendo, lo acepto, pero no me ha conquistado. Entonces, el Señor Jesús esconde esto para que no vean, para que no entiendan y no sea a fuerzas, digamos. Verso 13. Ahora les dice a sus discípulos, no solo a los doce. ¿No sabéis esta parábola? O sea, ¿no entienden esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Y aquí hay algo también clave. Jesús está diciendo, esta parábola es la llave que abre las otras. ¿Sí me entiendes? Si no entiendes esta, no vas a poder entender las otras. Y Jesús está poniendo esta parábola como una norma de interpretación para todas las parábolas que siguen. Y por eso va a ser fácil interpretar las siguientes, porque esta la va a interpretar el Señor mismo. Entonces, nos da la llave, nos da el misterio. ¿Cómo van a entender las otras parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra. Estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la parábola, la parábola, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. El primer caso había caído en el camino, el corazón está duro, y la parábola nos muestra que la palabra se sembró, entre comillas, pero rebotó en el corazón. Y quedó ahí, y las aves, ojo, las aves, es lo que Jesús interpreta, las aves como Satanás, toman y roban la semilla. Son personas que tienen el corazón duro, y tú has conocido gente así, que le dices el evangelio, le hablas, le explicas, y pum, 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 rebota, no entra en su corazón, no entra. Y aunque hay momentos que pareciera, parece que recibió algo, 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 viene Satanás y arrebata esa palabra. Y conocemos gente así, tristemente. A lo mejor tú también fuiste así en algún momento, porque estos cuatro casos pueden ser cuatro tipos de personas, o pueden ser cuatro estados en la vida de alguien, a lo mejor estuviste así, o el día de hoy estás así, es tu corazón sendurecido y la palabra no entra, y es arrebatada por Satanás. Verso 16. Estos son, asimismo, los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son algo así como un cristiano exprés, que todos también hemos conocido, que escuchan el evangelio, y yo, sí, voy, claro que sí, quiero todo para Cristo, pero cuando vienen los problemas, pero cuando viene el que te rechazan porque eres cristiano, cuando darle gracias a Dios por los alimentos, en medio de todos tus amigos, en la cafetería, híjole, me van a preguntar, me van a decir, me van a criticar, me van a burlar, y mejor no digo nada, mejor no hago nada, y no da fruto. Y no da fruto. La persecución, la tribulación, ahoga eso. O qué tal cuando, otra vez, cuando Dios te dice algo y en la iglesia dices, sí, señor, claro, me tengo que arrepentir, claro que sí, pero sales y hay algún problema y se te olvida y lo que Dios quiso sembrar en tu corazón se pierde. Verso 18. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo, y los afanes de este siglo no necesariamente son cosas malas. Escuchas, tengo que buscar al Señor, claro, voy a congregar, lo que sea, pero los afanes de este siglo, tengo que pagar la renta, tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, tengo que trabajar, tengo que hacer mi carrera, y los afanes roban la palabra o ahogan la palabra, no permiten que crezca. No son cosas malas, no es pecado prepararte, trabajar, la universidad, nada de eso es pecado. Pero cuando eso apaga lo que Dios está haciendo, simplemente es eso, eres una persona que tiene un corazón como este entre espinos. Los afanes de este siglo o dice, o el engaño de las riquezas, y el engaño de las riquezas habla de eso, ahora sí, avaricia. Híjole, si los miércoles en la noche, en vez de ir a escuchar la palabra, pues mantengo el negocio abierto dos horas más, voy a poder hacer esto, ya tengo dinero, pero pues la verdad me hace falta un poco más, y el corazón se busca saciar en el dinero, es esto, ahogan estas cosas, ahogan la palabra. O las codicias de otras cosas, fama, vanidades, todo ese tipo de cosas, entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Crece la planta, pero no hay fruto. Y ahí está en la iglesia todos los domingos, o todos los miércoles, desde hace 10 años, y nunca hay fruto. ¿Por qué? Porque toda la semana los espinos están ahogando el fruto que podría haber. Verso 20. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra. Los que oyen la palabra, y si te das cuenta, todos los casos dicen oyen la palabra, todos. Pero estos la reciben. Literalmente la palabra quiere decir deleitarse. En Mateo 13, vers 23, Mateo 13, 23, que es el pasaje paralelo. Mateo 13, 23, dice que los que oyen la palabra y la entienden. O sea, habla de no solo escuchar como quien oye llover, sino recibirla, deleitarse, entenderla. Esos son los que fueron sembrados en buena tierra. Y dan fruto a 30, 60 y a 100 por uno. ¿Qué quiere decir eso? Pues mucho fruto. Que de una semillita salga 30, 60 y 100 frutos por cada semilla. Es muchísimo. Son cuatro tipos de personas o cuatro tipos de corazón. Ahora, ¿cómo ser buena tierra? Ya nos dijo que puede ser uno de estos cuatro. Estadísticamente. De los que estamos acá, solo un cuarto es buena tierra, por decirlo de alguna manera. Aunque probablemente por ser querétaro, aquí tenemos 100% de fruto. No lo sé. Pero, ¿cómo ser buena tierra? Si es que a lo mejor tú dices, es que a lo mejor yo no soy. Me doy cuenta que estoy con estos afanes, estoy con estas cosas. ¿Cómo ser buena tierra? Por eso te digo, contexto, sigamos leyendo. Verso 21. También les dijo, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? El almud era una medida de capacidad. Digamos, podías pedir un almud de trigo. Y era una cajita que no sé si como las fresas que vienen en cajita y tú compras una cajita de fresas. O no te dicen cuántas fresas, sino es una cajita. El almud era así. Era una cajita de algún cereal. Pero, como era hueco, muchas veces se lo volteaba y se lo usaba como mesa también. Entonces, lo que el Señor Jesús dice, cuando pones una vela, no la pones debajo del almud. Porque, pues, no tiene sentido. Estás iluminando un lugar cerrado que nadie hay ahí dentro. Sino que, o debajo de la cama. Es para ponerla en el candelero para que esté, para que alumbre. Entonces, la palabra es luz. Y muchas veces pensamos, híjole, pero es tan difícil y es tan complicado. Oye, Dios no trajo la palabra para esconderla. Me recuerda mucho cuando la gente dice, Apocalipsis no le entiendo. Oye, desde el principio dice, Apocalipsis, el libro comienza diciendo, la revelación de Jesucristo. No está escondiendo, está revelando. Pero pensamos eso. Oh, es difícil, no lo voy a entender. Cuando Jesús dice, no, hasta en el nombre lo que quiero hacer es revelar. Apocalipsis es un libro fácil de entender. Porque viene con su propio bosquejo divino. Eso es capítulo 1, versículo 19. Y a partir de ahí tú puedes desenrollar todo el libro. Y así es la Biblia. Y Jesús está diciendo, ¿quieres oír? Oye, no traje una luz para esconderla, sino para alumbrar. Verso 22. No hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a luz. Y no sé si alguna vez has pensado que eso debe ser como que cuando llegues al cielo, todos tus pensamientos más escondidos, los van a proyectar ahí. Y todos van a ver, ay, mira lo que pensaba. No va a salir a la luz. No, todos nuestros pecados ya fueron pagados en la cruz del Calvario. Jesús mismo dice que Él promete no recordar nuestros pecados. O sea, ya eso está fuera. No hay opción. No te preocupes. Está pagado. ¿De qué está hablando? Contexto. Seguimos hablando de la palabra. Todo lo que está en la palabra va a venir a la luz. No hay nada oculto que no vaya a ser revelado. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. O sea, el tema no está en lo escondido de la palabra, sino en la oreja del que escucha. ¿Sí cachas? El problema no está en eso, en el texto, sino en la oreja. Dice, verso 24. Les dijo también, mirad lo que oís. Me encanta, ¿no? Es decir, mirad lo que oís. O sea, digamos, ojo con la oreja. Ahora, escucha bien, atento a lo que estás oyendo. Mira cómo oyes. Porque con la medida con que midas, vas a ser medido. Y aún se te añadirá a ustedes lo que oyen. Al que tiene, se le dará. Al que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. ¿Cómo oyes? ¿Con desgano? Bueno, aún lo poquito que tienes, se te va a quitar. Como oyes. Con ánimo, al que tiene, se le dará. Y se le dará. Y se le dará. Entonces, cuando dices, pero es que a mí como que, híjole, porque todos pasamos por tiempos de sequía. En que abres tu Biblia y parece que estás mascando arena. Y dices, no le entiendo. Antes tenía deleite, pero ahora es, ¿qué hago? Pues pon atención. Al que tiene, se le dará. Pero al que no tiene, aún lo poco que tiene, se le quitará. Si tú dices, la verdad es que mi memoria alcanza para un versículo al año, para memorizar un versículo al año. No da mi memoria para más. Pa, pues comienza con uno al año. Al que tiene, se le dará. Pero al que no tiene ganas, aún lo poquito que tiene, se le va a quitar. Verso 26. Decía además, otra parábola. Así es el reino de Dios. Como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Otra vez, seguimos en el mismo contexto. Un hombre echa semilla en la tierra. La semilla es la palabra, ¿te acuerdas? Que es lo que nos dijo desde la primera parábola el Señor. Él lo interpretó. Y se echa en la tierra y dice que va, se duerme de noche y de día y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Tú puedes hablar con campesinos que no tienen ni idea de agronomía en el sentido, digamos, universitario. Pero sí saben cuándo hay que sembrar, cómo hay que sembrar, dónde hay que sembrar y saben lo que va a salir. Lo han hecho. No pueden explicar lo que sucede, pero saben qué es lo que sucede. Y eso dice, el hombre siembra y se va a su casa, duerme, habla de un principio de paciencia. Se duerme, despierta, duerme, despierta, pero sabe que va a salir. ¿Cómo? Pues quién sabe, pero va a salir. ¿Por qué? Porque de suyo lleva fruto la tierra. Primero hierba, luego espiga, luego grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz porque la ciega ha llegado. Sí, así empieza. Primero la semillita, luego brota un poquito, luego se hace la espiga. Luego la espiga, ahora ya tiene granos en la espiga. Y entonces ya cuando está listo, se ciega, se corta eso porque ya es tiempo de la cosecha. Así es la palabra en el corazón del hombre. Pero mi problema es, mis conflictos son económicos, no filosóficos. ¿Qué hago? Permanece en la palabra. Pero Dios en qué me va a ayudar. No sé cómo te va a ayudar, pero va a ayudar. Tú siembra. Tú siembra. Pero es que mis problemas no son de entender la Biblia. La Biblia la entiendo. Mis problemas son de relaciones con mi esposo, con mi esposa, con mi hermano, con mi tío. ¿Qué hago? Permanece en la palabra. Pero es en qué va a ayudar. Pues va a transformar tu corazón. ¿Cómo? No sé. Pero sucede. Requiere paciencia. Requiere que siembres y descanses. Porque la obra es del Señor. La palabra tiene en sí misma todo lo necesario. Siembra la palabra. Y luego, día con día, riégala con el agua de la palabra. Y entonces crecerá. Y crecerá. Y tu corazón va a ser transformado. Y tus problemas económicos te vas a dar cuenta que no eran económicos, sino eran problemas del corazón. Y tus problemas con tus familiares. Y te vas a dar cuenta que no eran problemas de malos entendidos, sino problemas en corazón. Y así va a ser. Porque la palabra transforma. No importa la lucha que tengamos. La receta es esta. Siembra la palabra. Va a dar fruto. Sé buena tierra. Porque si eres mala tierra, aunque vengas aquí todos los miércoles y todas las semanas. Y la palabra nada más está rebotando en tu corazón. O está creciendo, pero luego los espinos la ahogan. O no hay espacio. No has limpiado el corazón. Está todo lleno de piedras. Todavía hay muchas cosas, muchas ocupaciones. Y no puede echar raíz. Sé buena tierra. Que pueda abrazar la semilla de la palabra. Va a dar fruto. ¿Cuándo? Cuando venga el tiempo de la cosecha. Tu siembra, duerme, descansa, espera, riega. Y va a venir fruto. ¿Cómo lo sabes? Número uno, porque lo dice el Señor. Número dos, lo he visto. Lo he visto en el espejo. Y lo he visto en muchas otras personas. He visto cambios. Solo con la palabra. Y hay veces que tú dices, oh, el proceso tarda tanto. Pero, digo, no sé cómo será acá. Pero en Bolivia, de donde soy, en la casa de mis padres, hay muchos árboles frutales. Hay naranja, hay durazno, hay plátano, hay aguacate. Y hay un tiempo en que no hay fruto. Y luego ves, ah, mira, hay una florcita. Ay, mira, ya hay algo, ya hay algo. Y así, de pronto, un día está todo atascado de fruto. Casi, casi, de un día para otro. De pronto, está ahí. Y listo. Es tiempo de agarrar la canasta y cosechar las naranjas. Así pasa en nuestra vida. Así pasa en nosotros. Pero tienes que sembrar y esperar. Decía también, verso 30. Y esta parábola, en particular, tiene muchas posibles interpretaciones. Y a lo largo de la historia, muchos grandes hombres de fe han dado muchas interpretaciones. Y es, cada uno tiene argumentos poderosos. Unos dicen, está hablando de eso, de la obra de Dios en nosotros. Que sí, es como una semillita. Nomás escuché el Evangelio. Nomás permanecí en la palabra. Y de pronto empezó a dar fruto. Tanto, 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 tanto. Que ya incluso hasta provee abrigo y sombra a los que están alrededor de ti. Es como un árbol. Y creo que puede implicar eso, porque eso también es verdad. Pero hay otra corriente que dice, no, 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 no. Lo que el Señor Jesús está diciendo es que El reino de Dios, y en todo el contexto está hablando de los creyentes. Los que se reúnen a escuchar la palabra. Se reúnen y son así, como una semillita en principio. Eran doce y uno salió mal. Los primeros discípulos. Pero de esos once, luego empezaron a multiplicarse. Y a multiplicarse. Y a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. No había una estrategia. ¿Cómo vamos a alcanzar a México para Cristo? Mira, vamos a hacer esto. Y nuestro plan es este y aquel. No hay estrategia. Predicamos la palabra. Y se va sembrando en uno. Y ese sembrará en otro. Pero no podemos hacer una estrategia. Porque no es un mercado, no es una empresa. Es un organismo la iglesia. Y así fue. Jesús les dijo, van a ir a predicar Jerusalén, Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Y tú puedes leer en Hechos. Están ahí en Jerusalén. ¿Y cómo es que salen a Judea y Samaria? Pues los persiguen. Se desata una gran persecución a partir de Saulo. Y tienen que salir corriendo. Y así llegan y empiezan a esparcir el Evangelio. No hay una estrategia. Hay una escapatoria. Dios está haciendo su obra. Y ellos van sembrando la semilla. Entonces, algunos dicen eso. Está hablando de cómo los creyentes, la iglesia. Es una semillita que va a ir creciendo y creciendo y creciendo. Pero en este crecimiento también se van a anidar pájaros. ¿Te acuerdas lo que eran los pájaros? Desde el principio de la interpretación de nuestro Señor Jesús. Satanás. Y también ha sucedido. Desde el principio la iglesia encontró entre sus asistentes, porque no podría decir miembros o congregantes, entre sus asistentes, algunos que no eran de Cristo. Que estaban en la iglesia porque era conveniente. Habían sido convencidos. Antes de ser cristiano, yo tenía un amigo cristiano que su iglesia lo apoyó para un viaje de estudios que iba a realizar. Su iglesia hizo una colecta y lo apoyó mucho porque era una persona muy querida y bla, bla, bla. Y yo decía, ah, caramba, pues conviene ser cristiano. O sea, pues sí, hay un apoyo ahí importante. Pero otra vez estoy en el terreno de ser convencido y no de ser conquistado. Y así hay muchos convencidos en la iglesia. Aves que están puestas ahí, que no son parte del árbol, nomás están anidando. Y Dios dice, así es, así va a ser, así tiene que ser. La pregunta entonces es, ¿quién eres? ¿De los que reciben, los que oyen y reciben la palabra o de cualquiera de los otros? Con muchas parábolas, verso 33, con muchas parábolas como estas, les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír. Me encanta. ¿Cómo quieres oír? Conforme a eso te va a hablar el Señor. Conforme a lo tú puedas oír. Sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Hablaba y los que estaban cerca preguntaban y recibían tres veces más. Ahora, ahí termina la enseñanza. Y después de la enseñanza, ¿qué viene? Laboratorio, práctica. Y el Señor Jesús, después de haberles explicado la importancia de oír, la importancia de recibir, de creer, de deleitarse, de entender, de escucharle. Ahora, pues vamos al laboratorio, vamos a campo, vamos a ponerlo por obra. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Importante. Jesús dice solamente una, dos, tres, cuatro palabras. Pasemos al otro lado. No dijo nada más. Despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Estaban en la barca, es una barca un poco grande, no es un bote, es una barca un poquito grande. Pero el mar empieza a moverse tanto que las olas empiezan a entrar y entran más de lo que ellos pueden sacar. Entonces están pensando, nos vamos a morir, nos vamos a ahogar, se va a hundir esto. Y ten en cuenta, son pescadores. O sea, son hombres que están acostumbrados a eso. Pero la tormenta es muy fuerte. Se asustan y dice él, Jesús, estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? O sea, señor, no nos estás cuidando, no te das cuenta que nos vamos a morir. Pregunta, ¿qué fue lo que dijo Jesús? Pasemos al otro lado. Ojalá podamos. ¿Dijo eso? No. Vamos a intentar pasar al otro lado. ¿Dijo eso? Con suerte llegaremos al otro lado. No. Jesús dijo algo muy sencillo. Vamos al otro lado. ¿Quién le cree? Pues los que le creen saben qué cosa. Que van a pasar al otro lado. Los que no le escucharon atentamente están pensando, no vamos a llegar, nos vamos a morir. Vamos a morir aquí, señor, no nos cuidas. Y Jesús fue bien sencillo. Pasemos al otro lado. Y Jesús les dice, levantándose, reprendió al viento y al mar, calla, enmudece. Y el viento cesó y se hizo grande bonanza. Interesante, ¿no? Usa su palabra. Y el viento dice, ah, ok, se calla. Y todos obedecen, pero ellos no están escuchando. El viento escucha más que ellos. Esto de las palabras se las lleva el viento, ¿no? Las palabras las escucha el viento. Y ellos nos vamos a morir. Cuando yo me iba a casar, ya que hablamos de matrimonio, enfrentamos diez mil dificultades. Tanto así que el día de la boda, la boda era, apunto, como las diez de la mañana. A las seis, cinco, seis de la mañana, todavía no sabíamos si realmente nos íbamos a poder casar o no. Nos faltaban unos documentos, unos papeles. O sea, era un estrés así de, ¿sí se va a poder o no se va a poder? Días antes, en una depresión absoluta, mi esposa, todavía no era mi esposa, pero ahí estábamos, no, 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 ¿será que no? Faltaban unos papeles, faltaban unos documentos. O sea, estaba todo terrible. Y oramos y Dios nos recordó sus promesas. ¿Y qué te dijo Dios? Pues que nos vamos a casar. Ok. Y literalmente, esa misma mañana, la boda del juez llegaba como a las diez, once de la mañana. Y como a las cinco de la mañana, recién llegaron los papeles. Y ya, ¿te imaginas? Las fotos, pues, de ese día son las ojeras, los ojos rojos de haber estado llorando toda la noche. Y ya. Pero fue así, o sea, hasta el punto fue angustioso, hasta el momento en que recordamos que Dios dijo que sí nos íbamos a casar. ¿Y qué crees? Pasamos al otro lado. Hubo una tormenta. Y gritamos, nos vamos a morir, Señor, no tienes cuidado. Jesús les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? Cobardes. ¿Por qué están acobardados? ¿Cómo no tenéis fuerzas? No. ¿Qué? Fe. Romanos 10, 17. La fe es por el oír por la palabra de Dios. Pero, ojo, no es que entonces me compro un disco con la Biblia en audio y la pongo allá, está sonando en mi casa. Y yo, no, estoy recibiendo fe. No. Checa cómo oyes. Yo leo mi Biblia, 20 capítulos al día. Ok. Checa cómo estás oyendo. Puedes estar expuesto y leer la Biblia, no una vez al año, 10 veces al año. Y seguir siendo con tierra dura, o con pedregales, o con espinos. Y les dice, no me escucharon. Cómo no, o sea, cómo no tienen fe. Se los dije claramente. Se los expliqué por 34 versículos. La importancia de recibir. Cómo no tenéis fe. Pero me encanta. De todos modos los llevó al otro lado. No, no dijo, bueno, pues ahora, húndanse en el mar, tal yo sé caminar por encima. No. Les está enseñando. Y no importa si has fracasado una, dos, diez o mil veces. Dios quiere enseñarte esto. ¿Qué tengo que hacer? Verso 41. Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro. ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Y empiezan a entender. Empiezan a decir, ok, aquí hay algo distinto. No son palabras nada más. El viento y el mar le obedecen. Empiezan a entender. Y con estos doce, menos uno, Jesús va a iniciar algo que tiene influencia hasta el día de hoy. Es tiempo de regresar a la palabra. Y no solo en la iglesia. Cada uno en su casa. Es tiempo de volver a la palabra. Y creerla. Y recibirla. El que tenga oídos para oír. Oiga, Dios quiere dar. Es que solo tengo un poquito de ganas. Con un poquito basta. Dios va a ir dando. Pero el que no tiene. Aún lo poquito que tiene, le va a ser quitado. No porque Dios no quiera salvarte. Sino porque tú no quieres escuchar. Y Dios no te va a obligar a casarte con Él. No te quiere convencer si no le amas. Pero te quiere mostrar que Él te ama. Entonces, creo que es bastante sencillo. La paz en medio de cualquier tormenta está en creer lo que Él ha dicho. Oírle y recibir lo que oímos. Oírle y creer lo que oímos. Tal vez va a dar fruto en uno, dos días, tres días, una semana, un mes, un año. No importa. Tengo en casa un árbol que nunca dio fruto. Desde niño ahí estaba el árbol. Sin fruto. Por alguna razón nunca lo cortaron. Cuando llegué a la adolescencia, empezó a dar naranjas como para tirar al techo. Y dio muchísimo, muchísimo, muchísimo. Valió la pena haber esperado. ¿Sabes qué? Vale la pena sembrar. Va a dar fruto. ¿Cuándo? ¿Cuándo tenga que dar fruto? Siembra y riega. Con la semilla de la palabra y el agua de la palabra. Vamos a orar. Señor, gracias porque la obra es tuya. Tú eres quien hace la obra. Señor, no es una obra humana. No es con esfuerzo humano. Y con fe, Señor, creemos esto. Que en verdad, si siembras tu palabra en nuestro corazón, va a dar fruto. Solo necesitamos descansar. Perfora nuestros oídos si es necesario para que oigamos bien. No queremos tener dos adornos en la cabeza como orejas. Sino, en verdad, que sea el instrumento por el cual tú depositas fe en nosotros para creerte lo que sea que tú nos digas. Porque al final de cuentas, Señor, en este mar de la vida, a los que nos has elegido, tú has dicho, vamos al otro lado. Y así será. No por nosotros, sino por ti. Pero en medio de las tempestades, ayúdanos a recordar y a creer tu palabra. Porque tú eres fiel. Gracias, Señor, por tu misericordia, por tu amor, por tu palabra. Que tu Espíritu Santo ponga en nosotros hambre y sed. Que tu palabra sea, en verdad, nuestra delicia. Y todo lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.